¿Qué edad tiene? Tiene, ¿qué? Como un mes y medio, ¿no? Un mes y medio Nació el 11 de diciembre La temperatura de su cuerpo es 30 y 3.2 grados centígrados La temperatura de su cuerpo es 30 y 3.6 grados centígrados La temperatura de su cuerpo es 30 y 4.4 grados Para empezar, el animal trae una hipotermia Trae la temperatura baja Ahorita lo que van a hacer allá Van a agarrar una Una toalla Y la van a planchar Caliente, van a dejar la toalla Y la van a envolver para empezar Es para quitar la hipotermia Eso es para la hipotermia Porque ha estado tomando mucha agua ¿Ha estado tomando mucha agua? Sí Aguante que llegué Y lo dejé en el cuarto Y siempre le pongo una toalla Y lo miré como que voy a curucar Es raro porque está curruca Y dije, ¿y este carnote? Se me hizo raro Y llegué y lo saqué para la sala un rato Y le puse la toalla allá Ella andaba en la toalla otra vez Y estaba tomando mucha agua Y estaba comiendo mucho ¿Ah, sí? Sí Y dije, André, mi chingadio André, me está comiendo mucho Ahora, además, se me hizo raro Porque entera como me come Y le dije, quien sabe Le dije No le dije O la verdad que ha ido mal Porque como a veces estamos cocinando Y como va a darse la casa Que se haya comido algo Que le haya caído pesado Mira Ok Entonces vas a hacer eso Vas a hacer eso que te estoy diciendo Vas a hacer eso Y me lo vas a traer mañana Y ahorita le voy a poner Para aumentar la temperatura Para que el cuerpo Se mueva más rápido Le voy a poner las vitaminas Y para el dolor Si es que trae dolor No estorba Bien Es enano, ¿verdad? Sí, enano Conejito enano Ok Le voy a poner un medicamento Si se marea Es normal En ocasiones Como está muy chiquito Reciente Cuando llegué Camina Y se va por un lado A veces Ok Entonces Aunque el medicamento Sirve para eso Cuando recién se lo ponen En ocasiones se marea Entonces es normal Voy a aplicar Y me dice Oye, me dice Me dijo la mujer Dice Se está Como que se tambalea Dice Se tambalea Y me dijo Camina Y decimos Que se tambalea ¿Y cuánto sale la vitamina S? Que le va a poner No es la vitamina Te voy a cobrar La consulta Y la aplicación Y eso No es la vitamina Amén Gato Salve No es la vitamina